1, 2, 3 Tú eres princesa de un cuento Yo verzo que te canto Tu luz que alumbra mi vida Yo el que cuida de tu sol Tú eres quien hace que ría Yo quien pinta un corazón Tú eres mi bala perdida Yo el que cuida de tu amor Sobra lo demás Solo nosotros somos ese par Algo de verdad Donde nos sobra La energía de una ciudad Tu actriz de peli de amor Yo brota de una comedia Tú quien me pide una flor Yo el que roba unas ochenta Tú quien me da una razón Yo quien se pierde en tu arena Tú me das ese calor Yo me convierto en hoguera Sobra lo demás Solo nosotros somos ese par Algo de verdad Donde nos sobra La energía de una ciudad Sobra lo demás Solo nosotros somos ese par Algo de verdad Donde nos sobra La energía de una ciudad Donde nos sobra Donde nos sobra Donde nos sobra Solo nos sobra Solo fue el aire Cuando noto que te tengo Solo sobra tu ido Y duy nada Cuando no te veo Solo sobra luz Cuando desito No chorizo Son las horas tan respirar